Para algunos, España es una fiesta, un país de sol y de comida, lleno de lujo, poder y negocios. El lugar perfecto para ocultar a un verdugo. Los nazis que huyeron al final de la guerra se esconden entre el glamour de la jet set española y actúan como si nadie pudiese reconocerles. Viven con nosotros día tras día. Están entre nosotros. Nos sonríen como si no tuviesen nada que esconder. Pero no olvidamos quiénes son, lo que nos hicieron y lo que nos pueden hacer. Nosotros sabemos cuál es su verdadera cara. Nuestros recuerdos son la mejor arma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!